hola muy buenas bienvenido a virtual racing girona soy marc oliveras y vamos a continuar con la tercera prueba de la liga de rally vrg esta ocasión toca finlandia si no recuerdo mal finlandia es el paraíso de los saltos y aquí hay unos saltos brutales y unas zonas donde vas muy rápido con unos saltos que vamos siempre aquí hay algún árbol que tiene mi nombre escrito siempre me acabo empotrando algún árbol así que prepararos para ver hostias porque por mucho que quiera el conservador y tal siempre llega un punto aquí en que salgo despedido por un por un salto y acabo aterrizando en un árbol espero que no me gustaría decir que no y me gustaría no tener que estar diciendo esto pero es que es así normalmente es así es brutal bueno voy con la vista de capó la estrategia de ir de kamikaze no me sirvió en la otra ocasión y en esta mucho menos porque de kamikaze aquí es romper el coche venga vamos allá no se puede atajar mucho aquí en este juego hay que vigilar aquí si no se tiene claro donde es la dirección del salto frena frena no te la juegues porque hay muchos números de acabar volando hacia el sitio equivocado bueno no le daba nada por lo tanto el coche se conserva 06 en cresta izquierda 4 larga cresta derecha 6 en cresta pasado cruce y tierra 4 larga pensaba que haría un salto brutal claro Aquí sí que me voy largo Casi A ver aquí recto Si voy bien Aquí no sé dónde va Bueno, voy bien Aquí sí que tenía que frenar mucho Pero no, mucho ahí No, no, no Salto recto, ¿no? Sí 5, larga, en puente, no atajar Izquierda 4, pasado cruce 40, pasado cruce Cresta Derecha 3, no atajar 100, pasado cruce Cresta 100 Derecha 4, larga, abrida en cresta, pasado cruce Cresta 130 Medio, imposible salto, cresta Medio, 8, salto, cresta 60 Precaución derecha 6, pasado cruce A medio, en gran salto Salto, cresta Salto recto, ¿no? 150 en baches Pasado cruce Pache izquierda 6, medio Imposible salto, cresta Cresta Uf No sé qué ha pasado ahí Algo me ha tocado la parte trasera Me ha hecho levantar el coche Cresta 40, pasado cruce Imposible salto, cresta Cresta izquierda 6 por desnivel Sigue en cresta 200, pasado cruce Derecha 6, en cresta Precaución derecha 5, imposible salto, cresta 40 Mantenida izquierda en cresta Medio en cresta Y medio en gran cresta Posible salto, 40 Posible pequeño salto, cresta 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 10, pasado cruce Izquierda 6 en bache Sigue 100 en salto 100 Derecha 4, en gran cresta No No, no, el contravolante me ha jodido 40 Salto, cresta 200 Bueno, un momento El coche, a ver Se ha llevado unas buenas hostias Pero yo creo que nada muy grave 100 Cresta Salto, 80 Cresta pequeña 120 Cresta Derecha 5, cierra 4, larga Y abre cresta Izquierda 6 por decibel Salto, 100 Bueno, hay saltos que por los árboles altos te puedes guiar un poco Recoción, salto, abre cresta Inmediato Izquierda 4, medio, larga Salto, cresta Cresta 100 Izquierda 5, menos mal Derecha 2 Izquierda 6 por decibel Derecha 6 80 Pasado cruce Izquierda 6 en cresta Cierra 3, medio Madre mía que tramo más largo Derecha 5, medio, medio, larga Izquierda 5, larga En cresta 60 Derecha 3, larga En paches 40 Precaución Derecha 4 en cresta Seguir derecha Y recto Derecha 4 Imposible salto Cresta Este sí que se ve claramente Este ya no tanto Izquierda 5, larga En posible salto Cresta Mantener 150 Atención Derecha 4 en cresta Posible salto Pasado cruce No dejar Izquierda 5, larga Sobre dos crestas pequeñas 80 Gran cresta Derecha 3, medio, larga Precaución Medio En gran salto Derecha 6 Cresta 40, izquierda 4, medio, larga En cresta No atajar 80 Es que hay piedras En los laterales Derecha 5 Imposible salto Cresta No atajar Es brutal, ¿eh? Precaución Recto En salto 120 Derecha 4, larga Abre en bache Cerra 40 Izquierda 4, larga Abre en giro Cuadrado Izquierda Larga No atajar 60 Derecha 6 Pasado cruce Cresta 80 Por decibel No sabía hacia donde tenía que ir ahora, ¿eh? 5, en cresta 100 Derecha 6 Atención Medio en salto Cresta Pacha 60 Atención Seguir derecha En salto Cresta Medio en salto Cresta 200 Derecha 4 Medio en salto Imposible en salto Cresta 100 Izquierda 6 Larga 200 Por decibel Hasta meta Suerte que frena un poco ahí, ¿eh? Guau, es un tramo muy, muy largo, ¿eh? Es brutalmente largo, ¿eh? A ver el coche como está Bueno, físicamente tampoco está tan mal, ¿eh? 29 segundos, hombre Pues para todas las hostias que nos hemos pegado Pues bueno No me esperaba menos, ¿eh? Es que Es muy chungo, ¿eh? Es muy, muy difícil Vas a mucha velocidad Hay saltos muy grandes Y poca visibilidad en muchos saltos No sabes a dónde irás a parar Venga, ahora aquí se va a tirar la vida Subiendo el resultado Ya ves tú, va a subir cuatro datos A ver dónde estamos A ver si aparece Bueno, octavos Un poco más abajo Donde estoy acostumado Bueno De 15 pilotos De momento que han participado en la prueba Vamos octavos a 29 segundos Y a ver quién tenemos por delante Pau en la tercera posición Uff Madre mía Davide, que rapidísimo Está ahí en un segundo Pierde dos plazas Con respecto a Pau Moikan Piloto del VRG De Virtual Racing Girona Lo tenemos ahí a 9 segundos Iron Dan También piloto de Virtual Racing Girona Que sí No me equivoco Iron Dan va primero en el Sebastián Loe Manu45 También piloto de Virtual Racing Girona Y Daviluk También piloto de Virtual Racing Girona Girona Mesh También piloto de Virtual Racing Girona Y el Jai También es piloto de Virtual Racing Girona Así que, bueno De los Virtual Estoy el segundo Así que, de momento Vamos bien Vamos a ver cómo evoluciona esto Y a ver si He tenido bastante suerte La verdad Dentro de lo que cabe De las hostias que me he pegado No han sido hostias decisivas Aquello para romper el coche Bueno, ya parece que le tenemos que añadir lluvia Parece ahí, vaya Por lo menos en la imagen Parece que está lloviendo Si encima le ponemos lluvia aquí Puede ser mortal esto Mañana lluvia Bueno, al parecer Estaba nublado antes Ahora sí tenemos lluvia En la siguiente También tenemos lluvia Después despejado Y tenemos para finalizar Una etapa de noche Bueno, a ver qué tal lo hacemos La verdad es que es divertido Cuando vas volando Es una sensación Brutal No quieres que nunca se acabe Pero Madre mía Venga Vamos allá Izquierda 5 Imposible salto Cresta Izquierda 6 En cresta 200 Cruce Pasado Cresta Derecha 6 Medio larga Por decibel Cresta Imposible salto Cresta 40 Pasado cruce Cresta Y seguir izquierda En cresta Cresta Medio Imposible salto Cresta Derecha 6 150 En paches Pasado cruce Recoción Salto Cresta Medio En gran salto Izquierda 6 Pasado cruce 60 Medio En salto Cresta Medio En salto Cresta 130 Cresta Pasado Cruce Izquierda 5 El problema es que como caigas Tocando un margen Estás muerto Es brutal la sensación de la lluvia Este juego Un 10 En estos Estos climatológicos Las piedras No las he visto No las he visto Y he roto coche Porque me sale El aviso De la temperatura Es ocasión Contacto lateral Totalmente Cresta 130 Salto Cresta Qué lástima Ahí vamos bien Izquierda 3 Larga Abre y no atajan Posible Salto Cresta Hasta voy con los ojos achinaos Porque me molesta la lluvia Posible Posible salto Cresta Ahí lo cogió Al revés 40 No he roto más el coche Como mínimo Bueno, 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 bueno Izquierda Posible salto Gran cresta 40 Precaución Derecha 6 Ay, que me voy 40 Cresta 40 Izquierda 5 Seguido derecha Por decibel Cresta Izquierda 4 Cierra en baches Pasado cruce Izquierda 4 Larga Abre y sigue pasado cruce Bueno, lo bueno es que Después de esta reparamos coche, creo O sea que No lo voy a reparar del todo Pero como mínimo Izquierda 5 Por decibel Pasado cruce Cresta Izquierda 5 Cresta Izquierda 6 No atajan Uff, es que no pasaba, no pasaba Es que no me podía mover Izquierda 5 Abre en cresta ¡Hala, venga! 40 Por decibel Seguido derecha Imposible salto Cresta Cresta 6 Por decibel Cresta 60 Derecha 3 Y cresta Izquierda 6 En 100 40 En medio Salto cresta Derecha 4 60 Izquierda 5 En salto Cresta Me estoy acostumbrando a volar ya 100 Izquierda 3 Abre en cresta 80 Derecha 6 Es que me voy Qué suerte Izquierda 4 Medio larga Cresta Derecha 3 Larga Cresta derecha 3 Larga Hay un momento Que he dejado de girar Porque ya me quería ir Por el medio de los árboles Recto Intentar salvarlo más tarde Cresta no atajar 40 Derecha 4 Mantener 130 Hasta meta Meta Bueno, bueno Bueno Otra etapa muy penalizada Por errores Y otros 38 segundos A ver qué vamos En la general Qué rabia A ver Bueno Seguimos ahí Novena posición Hemos caído Una posición Respecto a los De Virtua Racing Y continuamos Venga A ver si podemos Reparar el coche Espero poder reparar El coche ahora Y comenzar Entre comillas De nuevo Porque Si tengo que ir Con el coche Ya así He roto Qué raro Que se me ha encendido La luz De la temperatura Cuando he sido Un contacto lateral Que en teoría Ahí no hay motor Si se hubiera roto La rueda atrás O si dices Vale Pero El rayador Ahí no No pintaba nada Aunque bueno A lo mejor Del Del ajetreo De la hostia A lo mejor Se ha desconectado Un manguito Yo qué sé Me pongo ahí En situación A ver Pues no reparamos coche Venga Seguimos 1 Ya 40 Izquierda 5 Medio larga Cierra 3 Derecha 3 Larga En cresta Sigue Pasado cruce No atajar Izquierda 5 En cresta Derecha 3 40 En cresta Con cuidado Posible salto En cresta Derecha 4 Medio larga Cierra Izquierda 4 Medio En gran cresta Izquierda 4 En 80 No atajar 60 Precaución Derecha 3 Larga Seguir Medio Cierra En cresta 60 Posible salto Ahora en cresta Esta me la he comido Izquierda 6 80 Cresta Derecha 6 En bache Cresta Cresta 40 Por desnivel Izquierda 3 En cresta No atajar Derecha 3 Abre larga Izquierda 6 Girar Derecha 4 Cierra 3 En cresta 80 Derecha 6 Medio larga Posible salto Cresta Medio en salto Cresta Medio en cresta Y cresta 60 Cresta Izquierda 3 Abre larga No atajar Medio en cresta Derecha 5 Abre en cresta Sigue en 130 Cierra 4 No atajar 60 Izquierda 6 Medio larga 100 Izquierda 4 En cresta Abre larga 60 Medio en gran cresta Pasado cruce Cresta 60 Posible salto Cresta Pequeña 80 Pasado cruce Derecha 6 En posible salto Cresta Sigue en 150 En baches Derecha 5 En gran cresta 40 Pasado cruce ¿Qué es esto? No atajar Es un poco de salto 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 cierta 3 en cresta, Fachi, posible salto, cresta pequeña, izquierda 4, cierta 3 en cresta, 80, atención, posible salto, cresta, pasada cruce, derecha 4, abre en cresta, 80, cresta, izquierda 5, posible salto, cresta, 130, derecha 6, siguen dos crestas pequeñas, posible salto, cresta, izquierda 4, media larga, posible salto, cresta, derecha 5, medio larga, en cresta pequeña, 80, en cresta, derecha 3, en cresta, no atajar, izquierda 5, larga, cierta 3, 40, derecha 4, pasado cruce, posible salto, cresta, no atajar, 80, derecha 4, en salto, 80, izquierda 6, medio larga, medio en cresta, 200, por desnivel, reconoción, frenar medio en dos crestas, y giro cuadrado, izquierda, no atajar, medio en gran cresta, 60, medio en posible salto, cresta, 40, izquierda 4, larga, no atajar, 80, derecha 4, no atajar, pasado cruce, cierra 3, 100, pasado cruce, atención, izquierda 6, imposible salto, cresta, 100, izquierda 5, mantener, en cresta, 40, derecha 4, medio larga, mantener, bien, atención, 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 80, pasado cruce, orquí, izquierda, 40, posible salto, cresta, 100, meta, meta, derecha 3, medio larga, pasado cruce, no atajar, 80, izquierda 5, 60, pasado cruce, ahora ha parecido ir meta, izquierda 3, abre 60, derecha 5, medio larga, hasta meta, ahora sí, bueno, aquí, como mínimo no tantos errores, yo diría que aquí no me han quitado tanto, no, 18 segundos, esta ha sido la mejor etapa de todas, con el coche tocado, a ver si puedo, bueno, sigo siendo el segundo piloto virtual racing, ahora estoy en medio de dos pilotos virtual racing, estamos muy ahí, estamos muy ahí, Iron Dan, ahí me ha sacado bastante, 13 segunditos, a ver en la próxima si podemos reparar bien el coche, bien tampoco, porque con el tiempo que habrá, pues lo que podemos hacer, lo que podemos hacer, pero como mínimo, a ver si me desaparece el sensor este de la temperatura, a ver si se apaga, y sí que noto el coche, pues a lo mejor no tan fresco, pero dirección y así va bien, como mínimo, estoy contento con eso, y ahora parece que, bueno, ya está despejado, y podremos, como mínimo, la visibilidad será mejor, y a ver si podemos ir un poco más centrados, esto es lo que, yo tengo que seguir la misma estela de la tercera etapa, e intentar hacerlo igual, vaya, pues, solo he podido reparar la suspensión, así que de radiador vamos a seguir igual, bueno, si el ingeniero dice que esto es lo importante, vamos a acceder a la etapa, 5, 4, 3, 2, 1, ya, derecha 4, encresta y encresta, izquierda 4, abre 40, derecha 4, medio larga, pasada cruz de 150, izquierda 3, encresta 60, derecha 4, abre encresta 40, izquierda 4, larga, encresta, no atajar 60, derecha 4, encresta y medio encresta, izquierda 4, larga y derecha, es que me pensaba que venía, oh, pero si va a salir bien ahora de aquí, bueno, me he confundido de curva, izquierda 5, en bache, cierra 4, encresta, encresta 100, encresta, izquierda 5, encresta 60, derecha 3, medio larga, mantener, derecha 6, encresta 60, pasada cruz de derecha 6, imposible salto, encresta 80, salto, encresta 60, pasada cruz de medio encresta, 40, atención izquierda 5, encresta, izquierda 4, derecha 6, encresta, encresta, derecha 4, medio larga, 100, salto, no he volcado ahí de milagro, eh, izquierda 4, encresta y bache 100, espera, que me quedo clavado en un árbol ahora, no, bueno, pues llevamos 13 segundos de penalización por aquella curva confundida y ahora esto y estamos justo en el segundo parcial. medio en salto, cresta, salto, cresta pequeña, derecha 5, en salto, cresta, derecha 6, cierra 4, medio larga, 80, pasada cruz de medio en salto, cresta 40, derecha 5, cierra 4, no atajar, pasada cruz de cresta, bache, izquierda 4, medio larga, encresta, abre larga, cierra, encresta 60, ha vuelto el coche en el momento justo, eh, se llega a colgar un poco más y lo pierdo. izquierda 3, no atajar, pasada cruz de abril, cresta. Los de la ambulancia ahora han flipado. izquierda, cresta 60, pasada cruz de salto, cresta, salto, cresta, izquierda, en salto, cresta, cierra, izquierda 6, larga, cierra 4, en salto, cresta, 60, cresta, derecha 4, abre dos cuestas pequeñas. Guau, lo he pillado, lo he visto así a último momento, digo, vale, meto ahí un giro a ver si salto bien. posible salto, cresta, 40, bache, precaución, izquierda 4, medio larga, encresta, saltar tramo sinuoso, en salida 100, pasada cruz de cresta. No, aquí no, aquí no. Guau, a la castaña. Ahora se me ha encendido ya el del motor. Uh, ahora sí que el coche le cuesta subir de vueltas. Pobrecillo. Izquierda 4, imposible salto, cresta 40, cresta, pasada cruz de cresta. Uf, y ahora se me ha ido muchísimo, a ver si llevo una rueda tras rota o algo. Sí, seguramente que sí, ¿eh? Posible salto, imposible salto, cresta. Dos crestas. Sí, 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 llevamos la... Abre 130, desnivel. La rueda trasera izquierda, sin neumático. Reconción, 4, en gran salto, 40, pasada cruz de medio, en salto, cresta, 70 por desnivel. Guau, qué chungo. Encima con esta cámara. Pobre, salto, cresta. Uf. Madre mía, ¿cómo está el coche? A ver si puedo poner la vista a capó. Cierra 4, sigue en salto, cresta. Venga, queda poco, queda poco. Lo que no sé es si me va a reparar el coche, como mínimo pinchazo. Uf. Es que se va el coche para donde quiere, es brutal conducir así, ¿eh? Voy a llegar para ver qué pasa. Cierra 4, abre en cresta, no atajar, 60, pasada cruce. Dos crestas pequeñas, 100, en puente. Hay que ir muy despacio. No puedo dirigir el coche. Madre mía, ¿cómo está el coche? Aquí me he llevado récord Guinness ya de todas las etapas que he hecho. Un minuto 11. Y vamos a ver si me ponen el coche ahora arreglado o no. Madre mía, no soy el único aquí que ha pillado, aunque he caído bastantes posiciones. Qué lástima, no sé ahora si voy a salir con la rueda reventada o no. Si salgo con la rueda reventada ya, esto hay que hacer algo, o sea, hay que abandonar. Es que no puedo correr con la rueda reventada. Una cosa es que el coche no corra y la otra es que el coche no lo puedas dirigir. O sea, se va hacia donde quiere. A la que giras un poco o a la que frenas, el coche se va muchísimo. Es que no se puede ir así. Bueno, pues ya me ha avecinado algo así. O sea, ya me había hecho una idea de que este rally iba a ser una destrucción total. Y que es muy difícil, en mi caso, acabar este rally. Es que no sé si es que me flipo algo o que no freno lo suficiente, pero es que yo creo que sí. Lo que pasa es que me confundo con las indicaciones. Ya me han dicho más de una vez que tengo que cambiar las indicaciones del copiloto. Vamos a ver si sigo con el neumático roto. Creo que sí. Pues ahí vemos un neumático nuevecito. Y ahora ya lo sabéis, si algún día os pasa, que sepáis que te cambian de neumático. Eso sí. Así que vamos a empezar a aprovechar esta condición que se nos ha dado, con la que podemos continuar. Pues si no, es que tenemos que abandonar. Así que vamos a intentar ir ahora a más conservadores y acabar el rally, aunque sea. Cuau, 50. Casi me la como. Ahí he frenado, he frenado porque no sabía dónde iba He frenado mucho aquí también, para que veáis que no voy de kamikaze, es que freno, o sea, a ver He frenado, voy haciendo toques de freno, es que no dejo ir el gas para no perder el control del vehículo Aquí no sé qué va a pasar, hemos tocado un poco las rocas, puedo salir, volco, no, vale No me puedo permitir muchos lujos como este, porque mirad cómo está el coche y mirad lo que queda aún Si que más vale que vaya a conservar más, si quiero acabar el rally Es que si no, es que no lo voy a acabar Ahí estaba frenando, es que no sabía dónde iba, y se me ha calado el coche Se ha parado el coche Es la primera vez que se me para el coche Así de bueno debe estar el motor Bueno vosotros no lo podéis creer, pero tengo el perro aquí que no para de dar vueltas, parece un ventilador Tiene que llegar mi mujer, y está aquí dando vueltas y parece un ventilador y me está concentrando, pero más no poder Derecha 6, en salto, seguida, en 100 en parte, en cruce, en cruce, en pasado cresta, posible salto, en parte pequeña, 40 Izquierda 5, en posible salto, en izquierda 6 en cresta, 200 en cruce, en pasado cresta, derecha 6, medio en larga, por el nivel, cresta, posible salto, cresta, 40 en pasado cresta, y seguir izquierda en cresta, cresta, medio en posible salto, cresta, y seguir izquierda en cresta, cresta, medio en posible salto, cresta, el turbo debe perder Seis, 150 en baches, pasado cruce, medio en gran salto, izquierda 6, pasado cruce, medio en salto, cresta, medio en salto, cresta, 130 ¿Has roto el coche? Recuperar vehículo, recuperarlo Venga He pinchado Cresta, pasado cruce He pinchado, no, no, no he pinchado, no he pinchado, venga Es un campeón este coche, este coche se merece un monumento ¿Cómo aguanta el Subaru? Bueno, ahora será más fácil, como el coche no corre ¡Uf! Se va muchísimo, se va muchísimo Tengo algo roto, eh No sé si es la rueda o no, pero hay algo roto, porque el coche se va muchísimo Se va, pero vamos Perro, está te quedo ya, coño, ven pa' acá Posible salto, cresta Siete Derecha 3 en cresta, abre y pasa la cruce, cresta Está flipando el perro Está entiendo, pero tú que joder, ¿o qué es? Posible salto, cresta Izquierda 5, mantener Cuarenta Derecha 4, medio larga, no atajar Izquierda 4, abre y en cresta Cresta Derecha 6, embache Seguida izquierda, en posible salto, abre y enza 40 No me dan ni 100 euros en este coche cuando acabe Medio en gran salto, en derecha 6 Cuarenta, cresta, 40 Izquierda 5 ¿Qué decís? ¿Voy a acabar o no? Izquierda 4, cierra en baches, pasa la cruce 60 Izquierda 4, larga Venga, que estamos al día 30 Bache, cresta Y vamos a despedir el año hoy en la pachanga Vamos a hacer una pachanga en directo Izquierda 6, en cresta Con los subs 80 Derecha 6, no atajar Y todos los seguidores de Virtua Racing Tirona Lleva 5, imposible salto, cresta A ver si puedo explicar batallitas Lleva 5 a cresta Derecha 6, no atajar ¿Cómo aguanta este coche? Estoy flipando Lleva 5, abre en cresta 40 Por desnivel Seguida derecha, imposible salto, cresta Derecha 6, por desnivel Cesta 60, derecha Va el coche, pero muy mal Cuesta mucho dirigirlo No tiene empuje Cuando le das gas O sea, tarda mucho en responder Medio, salto, cresta Derecha 4, 60 Izquierda 5, en salto, cresta 60 Izquierda 3, medio larga, en cresta Pasada, puesta, en cresta Cuando el freno se me va muchísimo Hacia la izquierda No tiene empuje Ahora se va de la parte trasera Y no agarra Derecha 6, en salto Cresta 80 Pero yo creo que voy a llegar Siento muchísimo ruido a latas Parece que lleve latas colgando Cresta derecha 3, larga Cresta y cresta 100 No, no, me voy Izquierda 6, en cresta No atajar 40 No sé si voy a regalar el coche Para la última o no Creo que no, eh Si no regalo el coche Para la última etapa Sería casi mejor abandonar Mirad Ah, llevaba Llevaba el neumático Derecho trasero fuera Claro Con razón iba así el coche Madre mía Lo voy a acordar, eh De Finlandia Ya os lo digo yo, eh Bueno, y sigo ahí en la posición número De cómo hemos caído, eh Estábamos ahí, ahí Y he caído Pero vamos, he picado, eh Y ahora a ver ahora Si me dejan reparar el coche algo ¿Qué pasa? Es que aunque lo pueda reparar ¿Qué voy a hacer? Si es que no lo voy a poder reparar mucho tampoco Como mínimo me voy a poner las ruedas Eso sí Pero Es que va fatal el coche Va fatal De noche encima ahora En teoría el coche debería correr menos Y en teoría pues, hombre Iré más despacio Y al ir más despacio Pues tendré menos oportunidades De romper el coche Tendré más integración de todo Espero acabar Será todo un logro ya Esto, vamos, es Es un rally de supervivencia Esto ya lo que estoy haciendo Más o menos Estoy superviviendo Gracias a Estoy superviviendo Gracias al Subaru Que aguanta muchísimo Se está comportando como un campeón 5 4 3 2 1 2 En cualquier momento Dice hasta aquí Y el perro sigue a su bola De un lado para otro 80 Pache cresta Izquierda 6 60 Tensión Izquierda 3 En cresta No atajar Posible salto Cresta Desnivel Derecha 6 Cierra 4 En salto Cresta Abre y sigue 100 Pache cresta 80 Por el nivel Posible salto Cresta 40 40 Pasado Cresta En pasado cruce Izquierda 4 En salto Cresta 130 Derecha 6 Derecha 3 En cresta No atajar Abre larga Cresta Posible salto Cresta Tierra 5 Tierra 5 Larga En posible salto Cresta Pasado cruce 40 De cocción Derecha 4 En salto Cresta 60 Pasado cruce Izquierda 4 Medio larga En cresta No No Mark No El coche sigue Qué máquina De coche Esta bien No he roto Ruedas No he roto Ninguna rueda Se puede dirigir Más o menos El coche Hacia donde queramos Que vaya Cierra 6 En posible salto Cresta Seguida 150 En bache Cierra 5 Por desnivel Cresta 60 Está muy rara La dirección No sé si Ha roto Otra vez Cierra 5 Posible salto Cresta Abre larga 100 Seguir derecha En salto Cresta Red En cresta Estoy oyendo otra vez Ese ruido de lata O sea que vamos otra vez Con la llanta afuera Ese ruido es familiar Lo que pasa es que le estoy cogiendo El truquillo ya A ir con la llanta Uff Es que se va con la llanta Así Vamos Supervivencia total Bueno Ahora voy con la llanta Trasera Trasera izquierda Pues tres Tres vuelas Me he cargado En este En este tramo Uff Es que va Va Descontroladísimo Espera Os voy a poner La otra cámara Que como mínimo Vale Como cuesta llevar el coche El que quieres Pasado cruce Derecha 5 Pasado cruce Cierra 4 Mantener mucho Derecha 6 En salto Cresta 100 Bache Bajo cuidado Derecha 4 En salto 100 Izquierda Cuando larga 60 Seguir izquierda En cresta Derecha 5 Larga 40 Medio En salto Cresta 60 Pasado cruce Posible salto Cresta 80 A lo mejor Si rompo la otra rueda Iré más compensado Imposible salto Cresta 60 Pasado cruce Reconción No, no, no Más Es que de verdad Que es que no dirijo No dirijo Va donde quieres Tengo que girar Las copas a la derecha Apenas girar Él gira solo ya El culo me gira solo Y las de la derecha Las de la derecha son raras Es la de la izquierda La que me gira solo O sea, apenas girar Hace un toquecito Para que el coche Comience a girar Y ya paras de girar Puede ser un buen entrenamiento esto Yo creo que cuando salga de aquí Habré mejorado Seré mejor piloto Es parte de la evolución Yo creo Como piloto de rally Creo que hay que vivir todo esto No se puede llegar a ser tan rápido Y tan bueno Y tan todo Sin haber vivido estas cosas Es que es lo que hay Es la experiencia Lo que marca Y pues la experiencia Se tiene a base del tiempo Y de vivir cosas Y ahora mismo yo pues Es lo que me está pasando He visto que he evolucionado bastante Como piloto Ahí tramos los que consiguen rápido Pero aún Bueno, hay situaciones Esas que no controlo Y Me pasan cosas Como las que me ha pasado En este rally de Finlandia Que la imaginaba Por otra parte O sea, no era una cosa Que no tuviera en cuenta Pero no me esperaba Fuera tan Bestia Pensaba romper coche O no romper coche Pero llegar así Tan Sufrir tanto hasta el final No me lo esperaba Pero bueno Estoy aprendiendo A llevar el coche mucho más fino Porque de verdad Que hay que llevar el coche fino Cuando lo llevan así Medio encrestado Medio en cresta провер everything Medio en la mente también eso también quita concentración el perro que está aquí que parece que está pequeña que la han puesto droga en el colacao y en mi caso todo resta y las latas 3 larga y cuando se va acelerando que nada hay que vigilar no entrar colado y que se te vaya el culo para atrás porque no lo recuperas es el perro este que se ha tomado es el perro poco No, 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 otra que se lleva el coche, espérate, espérate que no acabamos, queda nada, nada y menos Mira que ya estamos, ánimo, tú puedes, pequeño Ya llegamos, ya llegamos, y ahora no veo, ahí Venga, venga, que ya llegas, queda nada y menos, nada y menos Mira que ya llegamos Está parado el coche, ha entendido, sí, vale Madre mía, cómo aguanta este coche, es impresionante Es impresionante lo que está basando este coche Izquierda 4, medio larga, abre y salto, cresta, cresta Izquierda 4, cierra 3, pasado cruce Lecha 5, en cresta, cierra 4, larga, pasado cruce, no atajar, cierra 3, larga No sé, colgo las latas más ahora, no sé si llevo las dos ruedas rotando ahora No, este lateral está bien Y el otro lateral, pues nada, llevo arrastrando la rueda Un minuto de 30, nada, habré quedado último, es que es normal Es que es normal Bueno, lección aprendida Hay que vigilar mucho No todo es romper el coche y ya está Sino que te puedes ver en estas circunstancias en las que El juego te invita a continuar, pero Búscate la vida Y son difíciles, porque cuando abandonas, abandonas, da rabia y ya está Pero cuando tienes que seguir así Yo creo que esto es lo que Encima dice que no se puede guardar Bueno, lo guardamos, ya se subirá Vamos a volver a la liga ahora otra vez Para que me diga la posición que he quedado Aunque bueno, ya la sé seguro Que hemos quedado últimos Después de ir durante tanto rato a Sin Y vamos a ver Si me sincroniza ahora Con Raised Net Venga, vamos a aceptar Vamos a ligas Y vamos a ver si nos deja ver No me deja, lo siento Pero bueno, estamos en la última opción seguro Lo dicho Un campeón no nace en dos días Soy nuevo yo en esto de Rally Prácticamente necesito mucha experiencia Que voy adquiriendo a base de hacer etapas Y nada, a mí me ha tocado este rol Y es lo que hay Y nada, a seguir A seguir haciendo etapas A seguir participando Y el tirón que he hecho No es por estarme sin participar Sino es por seguir jugando Y seguir probándolo Así que el próximo tirón Será por lo mismo Por seguir jugando Y seguir probándolo Así que nada Espero que no hayáis sufrido mucho Que lo hayáis pasado bien Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!